Música Con quien sea y... Ba- 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 Chevron. Su- Ba- Ba- Confía en Chevron para acompañarte en cada aventur- You guys all stink. Take a freaking shower. Cada cami- Cualquier compañia. Oh my freaking god. He literally just said swa 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 sw Vive la experiencia. Prioridad siempre son nuestros clientes y sus autos. Los clientes y sus autos. Los clientes y sus autos. Los nubes y nubes están vistos. A la aventura. No te quedes sin el URYO. No te quedes sin el URYO. ¡Vamos con...! Primero es suave. Y luego, son dulces. Los nuevos No te quedes sin el tuyo. Llena tu Y llévate uno a casas. Chevron Vas con todo. Vamos contigo. Finalmente estoy a casa. Hey, sir. What the f**k are you doing in my home? Yeah, what the f**k are you doing here? Guys, I am sorry. No, no, no. Para nosotros es importante que Para nosotros es importante que Desnue, 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 desnue Después de cada camino, consienta tu compañero de cuenta con Chevron Un momento. Lugares sin olvidar. Convide el servicio de Chevron C'mon, what is it? I'm telling you, Chevron con Tecron Awesome decision on our part What's different about you? Usiihaisjimhizbanlokgaga Yeah, it's been, uh... I guess you could say, quite a ride Miami to Seattle Seami, mihiatal, mihiat 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 mihiatubit And I tell you what Chevron with Tecron If you can correctly guess the color of the inside of this Ooy 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 3, 2, 1 Ooy If most of you guess OOOOY Perfecto porque día a día está listo para recorrer el retigo Correle a tu esna Chevron con Tegron Vas contigo Vamos con todo